Hola chicos, os voy a contar el cuento del rey que perdió su corona, pero antes me ayudáis a cantar la canción del cuento. Para este cuento poder contar, las antenitas hay que sacar, la cremallera tenéis que echar, para escuchar todo muy bien. Cuento viene y cuento va, ¿será mentira o será verdad? Había una vez un rey que tenía la corona más bonita del mundo, o eso le parecía a él. Le gustaba muchísimo y siempre la llevaba puesta. Solamente se la quitaba para dormir, la dejaba en su mesita de noche y al día siguiente por la mañana era lo primero que se ponía de nuevo. Un día, cuando se despertó y fue a coger su corona, no estaba por ninguna parte. Rápidamente se puso a buscarla debajo de la cama, detrás de las cortinas, en lo más alto de la estantería, pero su corona no aparecía. Entonces decidió salir a buscarla por todo el palacio. Buscó en el baño, en la cocina, en el salón. Cada vez que se cruzaba con alguien por el pasillo le preguntaba si había visto su corona, pero nadie la había visto. Entonces decidió salir a buscarla a los jardines del palacio. El primer lugar al que fue es el estanque. Allí había un patito que estaba nadando y le preguntó, buenos días señor pato, ¿ha visto usted mi corona? Y el pato le respondió, no, lo siento, llevo todo el día bañándome en el estanque y no he visto tu corona por ninguna parte. A lo mejor si le preguntas al zorro que va por los caminos, el rey fue a preguntarle al zorro y le dijo, buenos días señor zorro, ¿ha visto usted mi corona? Y el rey le dijo, no, lo siento, llevo todo el día paseando por los caminos y no he visto tu corona por ninguna parte. A lo mejor si le preguntas al pajarito que va volando por el cielo, desde ahí arriba quizás ha visto algo. Entonces el rey fue a preguntarle al pajarito y le dijo, buenos días señor pájaro, ¿ha visto usted mi corona? El pájaro le dijo, ya había oído yo el rumor de que había desaparecido la corona. Llevo todo el día volando por los jardines para ver si veo a alguien pasar con la corona, pero nada, no he visto nada. El rey se puso muy triste. Y el pajarito le dijo, a lo mejor si coges tu barco y te vas a buscarlo más lejos, puedes encontrar la corona. El rey le pareció muy buena idea y fue corriendo al puerto a buscar su corona. En el puerto cogió un barco, no era un barco cualquiera, era un barco velero, y fue navegando por los mares. Durante el día se guiaba por el sol y al caer la noche empezó a seguir la luz que le daba una estrella. Hasta que de repente una nube empezó a tapar la estrella. El rey ya no veía nada y no sabía por dónde ir. Esa nube siguió creciendo y creciendo hasta que se formó una gran tormenta. Comenzó a llover muy, muy fuerte. A caer rayos, truenos, se formaron unas olas enormes hasta que una gran ola hundió el barco del rey. El rey se quedó flotando en el mar porque ahora ya sí que no sabía a dónde ir. De repente pasó por allí un barco de mercancías. El capitán del barco rescató al rey y le preguntó qué había pasado. El rey le contó su problema. Le dijo que venía navegando a buscar su corona que había desaparecido. El capitán le contó que iban a un país mágico en el que vivía una señora muy buena que seguro que podía ayudarle. Nada más llegar al puerto del país mágico, el rey cogió el camino que llevaba a casa de la señora. Nada más llegar a la casa, llamó a la puerta. Toc, toc, toc. Le abrió una señora y le invitó a pasar. Una vez dentro, le preguntó en qué podía ayudarle. El rey le contó su problema. Le dijo que había perdido su corona y que estaba muy triste. La señora le dijo que no tenía ni idea de dónde estaba su corona, pero tenía una caja mágica en la que guardaba las cosas importantes y a lo mejor dentro estaba su corona. Se la dejó al rey y le invitó a buscar dentro. El rey miró y requete miró, pero su corona no estaba ahí. Entonces se puso todavía más triste y empezó a llorar. La mujer, muy preocupada, le preguntó ¿Por qué lloras? Y el rey le dijo, es que sin mi corona no puedo ser un rey. La señora sacó su pañuelo y le secó las lágrimas al rey. Le explicó que lo más importante de un rey no era su corona. Es ser bueno con las personas y buscar lo mejor para su reino. Y el rey le dijo, sí, pero ¿y mi corona? La señora le recordó que lo más importante no era su corona y le invitó a mirar de nuevo en su caja. El rey volvió a mirar y requete mirar y esta vez encontró una cosa que le gustó mucho. Encontró una gorra. Se la puso, se la probó para un lado, para el otro, al revés. Y pensó, mmm, habrá que modernizarse. Y este fue el primer rey que no tenía corona, tenía una gorra muy molona. Y color en colorado, este cuento se ha terminado.